Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera edición de los premios Margarita Salas, el evento en el que honramos a estos jóvenes investigadores, que ahora con su motorado recién bajo el brazo, la primera vez que hacen investigación, encima hacen algo con muchísimo nivel. Hace años me he dado cuenta que nos falta reconocer en España a la ciencia, la ciencia que hacemos. Tengo el placer de compartir con vosotros que un año y más, como ya ha dicho Luis Blanco, la convocatoria ha sido todo un éxito a tenor del elevado número de candidaturas recibidas, con un total de 443. Una cifra que es el fiel reflejo del talento de nuestros jóvenes investigadores e investigadoras y a quienes quiero agradecerles de corazón su trabajo y compromiso por situar la ciencia española. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.